queridos hermanos paz y bien hoy domingo día del señor bienvenidos a este momento de oración que vamos a agradecer por todas las gracias que hemos recibido de parte del señor durante toda esta semana y durante todo este día después de haber participado de la eucaristía vamos también a pedir por todas las personas por que están pasando alguna dificultad para que el señor sea su auxilio para que el señor también los reconforte los de fuerzas para salir siempre airosos siempre adelante a cada situación difícil que podemos encontrar durante nuestro día por eso vamos a recitar este salmo gracias porque al fin del día podemos agradecerte los méritos de tu muerte y el pan de la eucaristía la plenitud de alegría de haber vivido tu alianza la fe el amor la esperanza y esta bondad de tu empeño de convertir nuestro sueño en una humilde alabanza padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén vamos a encomendarnos también y vamos a ponernos bajo la protección de nuestra madre la santísima virgen maría dios te salve reina y madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este distierro muéstranos a jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce virgen maría queridos hermanos y de esta manera estamos terminando este momento de oración hoy día domingo y que haya sido en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén paz y bien